Desde Gana Medina presentamos una moción a pleno del mes de septiembre para fomentar el uso de las energías renovables en nuestro ayuntamiento y en nuestro municipio y para eso lo que proponemos es que en los próximos contratos de energía, sobre todo de energía eléctrica, que tenga nuestro ayuntamiento, los próximos pliegos que desarrolle, se contraten y se pongan medidas para que sean gestionadas por comercializadoras de que la energía sea de origen renovable. Entendemos que estamos en nuestro deber ético y nosotros como Gana Medina estamos muy implicados en el tema medioambiental, en el tema sostenible para que en nuestro ayuntamiento nos pongamos a la altura de otros ayuntamientos para que tengamos consumo de energía de energía renovable. Además del consumo de energía renovable, creemos que nuestro ayuntamiento tiene que implementar medidas para que se desarrollen el uso de edificios de manera más sostenible y sobre todo que tengamos edificios adaptados al siglo XXI. Gracias por ver el video.